La campaña ya arrancó hace rato, estamos recorriendo los barrios con muy buena aceptación de la población, así que bueno, estamos confiados en el triunfo de Ramón Granero para el 12 de mayo, lo que sí notamos, algunas agresiones que son muy claras con respecto hacia nuestro candidato, vemos publicidad agraviante que en realidad esto le va a volver en contra a la gente que lo está realizando porque qué sentido tiene hacer publicidad donde vemos un vehículo un poco para el parangón de la película 4x4, y muy agresivo, que la gente está rechazando eso también hemos visto publicidades que se le han realizado al señor intendente con respecto a su domicilio, con el alquitrán, cosas que la población rechaza supuestamente hay un candidato que habla del cambio, pero un cambio de la vieja política a utilizar publicidades violentas, comprando voluntades, que ya se supone que ya tenemos que crecer y un poco, digamos, usando la necesidad de la gente, que no está bueno o prometiendo cosas que no se pueden realizar porque que yo vaya a un barrio y te promete el gas natural y si en ese barrio un montón de vecinos no tienen escritura, no tienen plano es muy imposible que esos vecinos puedan tener el gas natural porque cuando vayan a la oficina de Ecogas van a encontrar la limitación legal entonces me parece que no se puede usar la necesidad de la gente brindándole unas falsas promesas, ¿no? así que bueno, nosotros seguimos trabajando seguimos haciendo el recorrido barrio por barrio así que bueno, hablando con los vecinos como te decía anteriormente, con muy buena aceptación y bueno, hasta el 12 de mayo es un cara a cara con el vecino y si uno comete un error reconoce el error y tratamos de convencer al vecino así que confiamos en los vecinos de Villas Canales Belgrano conocen la obra de Ramón Granero las obras que se hicieron de gas, de cloaca, de pavimento la calle Ojo de Agua, Manantial, el camino de los Reartes o sea, son muchos años de gestión de nuestro candidato a intendente así que estamos contentos estamos contentos así que bueno, invitamos a la población a que se sume que nos acompañe en este proyecto que es un poco es el proyecto popular de Villas Canales Belgrano porque se habla de una villa que quieren pero una villa que quieren para cuantas personas para cuantas familias porque acá nosotros queremos una villa para todos para toda la comunidad de Villas Canales Belgrano desde el humilde hasta el empresario pero que nos abarque a todos no una villa para pocos así que bueno, mi mensaje es seguir dialogando con los vecinos que nos acompañen en esta campaña para el 12 de mayo y bueno, que después todos juntos saldremos a festejar ¡Suscríbete al canal!